A nadie más Amada mía A nadie más Te entregaré mis labios Si no es a ti Con ansia loca Estréchame en tus brazos con deseo Y llévame a la cita que tú quieras A nadie más Te contaré las ansias Que tengo de tenerte Prenda querida Amada mía Cómo te siento Entrelazada en mi cuerpo como enredadera Y son tus besos Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Y son tus besos Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Amada mía Cómo te siento Entrelazada en mi cuerpo como enredadera Y son tus besos Cual campanillas Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Y son tus besos Cual campanillas Cual campanillas Que están prendidos en un rincón de mi alma Cual campanillas Cual campanillas Cual campanillas Cual campanillas